Te digo claro, claro, no es nada raro, raro, así se puede amor Un mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor, se puede amor Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Saca lo malo, malo, no digas paro, paro, vale la pena mi amor, la pena mi amor, no hay fronteras, eras, será lo que tú quieras